... Nos acompaña Cristina Iguaz, socia fundadora de TEN Actitud. Hola Cristina. Hola Luisa. Buenos días. Bueno, vamos a seguir hablando del coaching y del coaching ejecutivo y de las habilidades directivas. ¿Qué le proporciona el coaching a un individuo de forma particular y a las organizaciones o a las empresas, organizaciones públicas o privadas de forma específica? Bien, el coaching no solamente es una profesión, sino que también es una herramienta y una metodología. Y esta herramienta para lo que sirve es para acortar esa distancia o esa brecha que hay entre la situación que tengo a día de hoy y aquella situación que yo querría lograr o conseguir. Es decir, siempre hablamos de metas, de objetivos, de retos, pero muchas veces acorta la distancia entre mi yo real y mi yo ideal. Con lo cual podemos trabajar cantidad de competencias para llegar a ese yo que yo quiero ser, a esa mejor versión de mí mismo. ¿Cómo lo hacemos? Pues desde luego motivando a la acción, buscando recursos en la persona, trabajando en su autoconocimiento y con su responsabilidad sobre la acción a tomar. Es decir, está muy bien hacer un planteamiento de todo aquello que yo quisiera conseguir y cómo lo puedo conseguir, pero si no me pongo en marcha, si no tengo la actitud adecuada y no tomo acción, no lo voy a conseguir. Para eso está el coach. Eso en cuanto al coaching, digamos, de manera global o general. Si ya nos centramos en lo que es el ámbito de las organizaciones, y como bien has dicho, cuando hablamos de organizaciones no solamente hablamos de empresas, si entendemos una organización como tal, es una universidad, centro docente, es un hospital público, es un hospital privado, es una asociación de cualquier tipo y por supuesto también las empresas, grandes, medianas, pequeñas, de todos los tamaños. Con y sin ánimo de lucro. Por supuesto. También se hace mucho coaching, también en las ONGs, de hecho. Entonces cuando hablamos del ámbito del coaching destinado a una organización, ya tenemos en cuenta otros factores, porque ya no soy yo solo, sino que soy yo y las circunstancias que me rodean, por así decirlo. Entonces, claro, ahí es donde el coaching toma un papel mucho más especial, porque cuando hablamos del coaching dedicado exclusivamente a lo que llamamos coaching ejecutivo, ese rol del coach, el directivo, el mando intermedio, el CEO también, por qué no, o cualquier otra persona de la empresa que sea susceptible de trabajar en sus áreas de mejora y en sus fortalezas, entonces, ¿a qué se dedica el coaching principalmente? A trabajar con esa persona o ese equipo de personas para, en unas áreas determinadas, que se establezcan mejoras cuyos objetivos tengan que ver con los objetivos de esa organización a la que pertenecen. Con lo cual, ya no solamente para mí mismo, sino que ya hay otros factores que también están interviniendo en ese proceso de coaching. Yo creo que nos lo has explicado clarísimamente. ¿Cómo me definirías con uno, varios, pero pocos, adjetivos, la metodología que se implanta y se desarrolla en la docencia de este máster? Pues este máster, si tiene algo diferenciador y algo por aquello llama tanto la atención, es primero por la innovación en la metodología. ¿Cómo se va paso a paso? El alumno lo que va haciendo es incorporar por su propia cuenta, desde casa, va a ir incorporando una serie de conocimientos, pero también hay momentos en los que se juntan todos los alumnos en aula para hacer la parte práctica de dinámicas. Porque una de las características y diferencias de este máster es que, sobre todo, van a adquirir herramientas, herramientas prácticas. Porque si no, para estudiar podemos estudiar todos por nuestra cuenta, pero la otra cosa es practicar y practicar en grupo. Y eso se llama el aprendizaje colaborativo. Es decir, no solamente aprende de lo que aprendo yo, sino también de lo que aprendo, de lo que aprenden mis compañeros. Sé que suena un poquito a trabalenguas, pero así es. Es correcto. Son las tendencias y las nuevas metodologías docentes lo que ponen de manifiesto quizás la innovación en este máster universitario. Si bien es cierto y como hemos puesto de manifiesto que va a ser una metodología semipresencial, parte de contenidos en aula virtual y parte en el desarrollo de dinámicas vivivenciales, ¿podrías señalarnos algunas de las dinámicas que se van a desarrollar en el máster y para qué nos van a servir esas dinámicas? Pues vamos a trabajar, en este máster vamos a trabajar tanto con dinámicas puras de coaching como con dinámicas que tienen mucho más que ver con el ámbito organizacional, porque de hecho es de habilidades de liderazgo y directivas. Entonces, dinámicas puras de coaching, pues vamos a trabajar con dinámicas muy conocidas como son la rueda de la vida y luego ya si la aplicamos al ámbito del coaching ejecutivo, pues trabajaremos la rueda de las competencias del líder también. Por supuesto también el famoso DAFO o SWOT, que también es una herramienta muy conocida, que se estudia en administración y dirección de empresas, pero ahora vista desde el ámbito del coaching. ¿Por qué? Pues que el coaching lo que nos ayuda es a desarrollar y a hacer crecer a las personas. Vemos ahí, cuando hablamos muchas veces del DAFO, es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene el individuo. Ya no hablamos de una organización o de una empresa, le hemos dado la vuelta a ese argumento. Y además con el coaching lo que le damos es un puntito más, es en relación a ese objetivo concreto que tú quieres conseguir. O sea, ¿qué fortalezas tienes para realizar esta función? ¿Qué debilidades? Me gusta más hablar de áreas de mejora, ¿qué debilidades? Lo que pasa que si no ya no nos cuadran las siglas. ¿Qué áreas de mejora tienes? Y a partir de ahí, si voy a poner mis oportunidades trabajando mis áreas de mejora, lo único que voy a hacer es aumentar mis fortalezas. Esa es una forma de trabajarlo. Está también la metodología CAME. Tenemos también las dinámicas de seis sombreros para pensar, de pensamiento creativo, Lego Serious Play. También trabajaremos con dinámicas de programación neurolingüística. En definitiva, digamos que vamos a adquirir una mochila bien cargadita. Me la has quitado, iba a decir. Y vamos a tener una mochila llena de herramientas para nosotros y para aplicar a los coachees que tengamos. Eso es, a los coachees, a los equipos, porque en este máster no solamente vamos a trabajar, y los alumnos de este máster no solamente van a ser personas que quieran ser coaches, porque el coaching como tal es una profesión, pero también es una herramienta y una metodología, sino con personas también que tienen cargos de responsabilidad o tienen personas a su cargo en las organizaciones a las que pertenecen y por tanto van a poder aplicar todas esas herramientas directamente a su equipo. Perfecto. Yo creo que también nos ha quedado muy claro el ámbito de aplicación del coaching de forma general y del coaching ejecutivo y lo que es la metodología docente. Hemos compartido muchos tribunales para sacar a muchos coaches por la Universidad Rey Juan Carlos en colaboración con algunas otras empresas y algunas otras escuelas de formación. Ha sido un placer. Y sí que quiero remarcar que Cristina es una de las docentes del máster, que es coach certificada por la International Coach Federation y por ASESCO, la Asociación Española de Coaching. Y como decía al principio, es socia fundadora de... Ten Actitud. Ten Actitud, efectivamente. Muchas gracias Cristina. A ti Luisa. Igualmente buen día. Muchas gracias. Muchas gracias.